Para fomentar la convivencia sana de las familias, así como detonar el turismo ecológico, el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo dio arranque a la primera etapa de construcción de la ciclopista Morelia-Pátzcuaro, tramo Morelia-Uruapilla, trabajo que requerirá una inversión superior a los 24 millones de pesos y que beneficiará a 16,888 habitantes de manera directa de esta región. Esta obra representa uno de los compromisos del gobernador Orioles Conejo y uno de sus mayores sueños, ya que tiene especial gusto por el ciclismo. Este proyecto que yo siempre lo soñé, poder conectar a Morelia con Pátzcuaro a través de una ciclovía. Y luego el sueño para que se complete, ojalá lo podamos lograr, es que hagamos el circuito del lago. Pues echamos a andar esta primera etapa de la ciclovía, que son casi 10 kilómetros, que nos ha referido José Juan Domínguez, y una inversión superior a los 24 millones de pesos para esta primera etapa. Pero ya estamos trabajando para tener la otra parte del recurso y que pronto quede concluida la conexión de Morelia hasta Pátzcuaro. Pero esto probablemente que le ayuda a las localidades por donde pasan los municipios vecinos, que ya hicimos la referencia de ellos, para quienes viven, habitan en estas tierras, en estos municipios, en estas localidades. Pero sobre todo va a ser algo muy atractivo para el turismo. Este paseo en bicicleta de Morelia a Pátzcuaro, yo creo que va a ser algo muy atractivo para quienes nos visitan a Michoacán, porque además Morelia y Pátzcuaro pues son de nuestros sitios históricos más emblemáticos y más atractivos para las visitas de otras partes del país y del extranjero. ¡Gracias!